Mi unicornio azul Ayer se me perdió Bastándolo dejé y desapareció Cualquier información y en la voy a pagar Las flores que dejó No me han querido hablar Mi unicornio azul Ayer se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Y yo no tengo más Que un unicornio azul Si alguien sabe de él Le ruego información Cien mil o un millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha servido ayer Mi unicornio y yo Hicimos amistad Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Pezcaba una canción Saberla compartir Y así era su vocación Yo solo quiero que él Cualquier información Cualquier información La pagaré Mi unicornio azul Se me ha servido ayer Se me ha servido ayer Se me ha servido ayer Y así era su ventaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.